Canto del alma Se va la vida Hoy no se espera Otra jornada Trabajo escaso Muy poca paga Detrás tus ojos Están los ríos Rancho de mar Crecida y frío Sigo remando Buscando el vuelo Corazón canta No existe el duelo Sigo remando Habrá otro cielo Para los pobres Que opinó poder Heridas Por sus espinas Dolor que encierra Historias perdidas Volverá el sol Volverá el sol Volverá el día Y sonreír Y sonreirás Mujer mía Si hay que morir Será cantando Será cantando Será cantando Será porque Porque Yo sigo andando En ese río En ese río Que me va llevando Si hay que morir Sigo remando Sigo remando Habrá otro cielo Para los pobres Para los pobres Que le inoculé Que le inoculé Psegue Si hay que morir